Página 238, diversos tipos de variación. Ejercicio 1, completen la tabla, anoten si cada gráfica ilustra una relación de proporcionalidad y de qué tipo. La primera gráfica, ¿se trata de una relación de proporcionalidad? Bueno, proporción directa no tiene, porque no pasa por el origen. Recuerden, tenemos una cantidad y la otra aumenta. Entre más le damos aquí a una cantidad, la otra va aumentando y va parejito. Si disminuye, también va disminuyendo hasta que pasa por el cero. Aquí no sucede esto. Tampoco es de proporción inversa, como esta de acá, donde tienes una cantidad y normalmente se divide, entonces se reparte, eso que se aplica hace que disminuya. Entre más tienes acá, del otro lado vas disminuyendo. Por lo tanto, contesto que no, no es de proporcionalidad. Si ustedes dicen que sí, pueden responder, ¿de qué tipo? Y la expresión algebraica que te permite encontrarla. Yo aquí de hecho no la puse. La siguiente, ¿es de proporcionalidad? Sí. ¿De qué tipo? Inversa. Ya lo vimos antes, se los acabo de decir ahorita. De hecho, en la página anterior también lo vimos. La expresión algebraica, aquí podemos ver que tenemos 6 entre lo que valga x. ¿Sí? Porque aquí podemos hacer, veamos, 6 entre 1, que vale x, nos va a dar 6. Por lo tanto, aquí intersectan. Luego, con 2, 6 entre 2, porque estoy considerando lo de x, ¿verdad? Dije 6 entre x, entonces, el resultado 6 entre 2 me da 3, la intersección va aquí. Luego, 6 entre 3 es igual 2. Sí, 6 entre 3, que la 3 es x, me da la intersección aquí. Bueno, no, no me dio exacto realmente, pero voy a considerar que así sería. Ejercicio 2. Una pileta de agua de 400 litros tarda en llenarse 16 horas al abrir una llave. Inciso A, completa en la siguiente tabla considerando que se usan más llaves iguales para llenarla. Tenemos el número de llaves en x, que va aumentando, y el tiempo en horas que tarda en y va a ir disminuyendo, porque lógicamente, a mayor caudal de agua, pues menos tiempo te vas a tardar. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las 16 horas que tarda en llenarse con una llave, y las vamos a dividir entre el número de llaves. Eso nos va a dar de una vez la ecuación. Vamos a tener y, va a ser igual a 16, son las horas, entre x. x es el número de llaves que va a aumentar. Vamos a comprobar los resultados. Tengo 16 entre 1, pues nos da 16. Luego 16 entre 2, me da 8. Luego 16 entre 3, me da 5.3. Luego 16 entre 4, me da 4. Luego 16 entre 5, me da 3.2. Y cuando tengo x, voy a tomar 16 entre lo que me den de x, que es lo que he estado haciendo acá. El inciso C pide trazar la gráfica y anotar si es relación de proporcionalidad. Aquí en x tengo el número de llaves. En y tengo las horas. Como pueden ver, con una llave me toma 16 horas. Estoy hasta lo más alto. Con dos llaves ya bajamos a la mitad, 8. Con tres ya bajamos a 5.3. Con cuatro, 4 horas. Cinco llaves, 3.2 horas. Como les dije, nos quedó una gráfica así, más o menos curva. No me sale muy bien, pero vemos que es proporción inversa. Ahora, vamos a la página siguiente. Página 239, ejercicio 3. La siguiente gráfica corresponde a la corriente de un circuito eléctrico sencillo, con una resistencia y que está conectado a una pila de 12 voltios. El eje X corresponde a la resistencia conectada al circuito y el eje Y a la corriente eléctrica que circula por el circuito. Inciso A, ¿cuántos amperes de corriente eléctrica se obtienen cuando el circuito tiene una resistencia de un ohmio? Van a ser 12 amperes. Eso lo vemos aquí en la intersección de los amperes que están aquí en la Y con este uno de la resistencia. Es decir, que la corriente eléctrica va a ser al voltaje, que son 12, entre la resistencia. En este caso fueron 12 entre uno de resistencia, nos da 12. Inciso B, ¿cuál es la resistencia cuando pasa una corriente de 3 amperes por el circuito? Es decir, aquí ubicamos los 3 amperes que están aquí. Vemos dónde intersecta. Aquí, con la resistencia de 4. Esto nos da a los 12 voltios, porque 3 por 4, 12. E, insisto C, ¿cuál es la expresión algebraica que relaciona la corriente eléctrica con el voltaje y la resistencia? Es decir, ¿cómo podemos calcular la corriente? Es una fórmula que ya vimos antes, y lo que les acabo de decir para contestar esto. Va a ser I es igual a V entre R. La I es la corriente eléctrica, en este caso amperes. El voltaje, la V, son los 12. La resistencia son los valores que estén acá. Entonces fue I es igual a V sobre R. Inciso D, ¿es una relación de proporcionalidad? ¿Y de qué tipo? Es proporción inversa, como ya hemos visto en los últimos 3 casos. Creo que fueron así. Proporción inversa, tenemos un valor que aumenta, o está muy alto, se le aplica un factor, y luego va disminuyendo del otro lado. La tabla también. Valores que aumentan, y luego del otro lado la tabla, valores que disminuyen. El ejercicio 4, este ya no lo completé por falta de tiempo, pero creo que hice un poco de avance. Dice, en el plano cartesiano se han trazado 3 gráficas. Esta vendría a ser una, la otra corresponde a las dos líneas que forman una X, y la otra vendría a ser esta. Pide que elaboren 5 parejas de números, incluyendo al menos 2 parejas donde la X es negativa. Anotar la expresión que relaciona X con Y, de manera que se identifiquen las gráficas. Bien, yo aquí tengo la tabla, con los valores de X y Y. Bueno, Y se supone que no la conoces, y los valores de X tú se los das. Las condiciones dicen que le pongas números negativos, pero aquí no aplica, porque aquí nada más estás en lo positivo, entonces yo no le puse. Tomé desde el 6 hasta el 1, positivos, ¿verdad? Este tipo de proporciones, o de gráficas, que son inversas, viene siendo una cantidad que se divide entre X. Sí, X está aquí, pero nosotros le vamos a asignar valores acá primero. Así que en este caso, yo identifique que tenemos 5, que se va a dividir entre X, entre estos valores de X, insisto. Vamos a ver, tenemos 5 entre X, que vale 6, 5 entre 6 me da 0.83, entonces X la ponemos acá en el 6, y estos 0.83 en Y vienen siendo por aquí, ¿sí? Por eso intersecta aquí. Luego el siguiente, 5, la X vale 5, entonces sería 5 entre 5 me da 1, entonces en X marco 5, y en Y 1, aquí tenemos el punto que intersecta. Luego 5 entre 4, que es lo que vale ahora la X, veamos, 5 entre 4 nos da 1.25, entonces el 4 de X aquí, con 1.25, sí, por aquí, un poquito arriba del 1, aquí. Luego 5 entre 3, que vale ahora la X acá, veamos, 5 entre 3 es igual a 1.6, entonces en X ponemos 3, y en Y 1.6, es por acá, un poquito más arriba de la mitad, aquí. Luego 5 entre 2, que vale acá la X, sería 2.5, entonces el 2 en X aquí, y en Y 2.5, por acá un poquito más arriba. Estamos comprobando, recuerden, esta fórmula, para ver los puntos donde intersecta, por eso dimos los valores estos. Por eso les decía, no le puse negativos porque no vamos a pasar por aquí, no lo vamos a comprobar. Sí se puede, pero pues no, creo que no vamos a llegar a nada. Aquí la gráfica no lo muestra. Bueno, entonces 5 entre X, que ahora vale 1, va a ser 5, ya que 5 entre 1, 5. Bueno, entonces eso es 1 en X aquí, con 5 aquí está claramente, ¿bien? Entonces así es como podemos, digamos, ver la ecuación comprobada con los valores. Yo creo que la que está inversa, es decir, la otra que está por acá abajo, que se ve igualita, nada más que con números negativos, está por acá, ¿verdad? Nada más que, digamos que está girada. Yo veo que son los mismos valores, nada más sería cuestión de que veas cuáles van a ser negativos. Y con eso tienes. O sea, con este mismo ejemplo creo que te saldría, creo, creo yo. Y la otra, la fórmula nos quedaría Y es igual a menos 5 por X. Recuerden, la X nosotros otorgamos los valores. Esto se supone que no lo conocemos, lo vamos a obtener con la fórmula. Y aquí sí le puedes dar negativos, ¿sí? Hasta donde te dé tu gana. Tengo menos 5 por 1, tengo menos 5 en Y acá. Entonces grafico, 1 de X aquí con menos 5 de Y me quedaría acá, sí. Fue esta línea la que consideré. Luego 5 por 0 nos va a dar 0, entonces tenemos 0,0. Aquí ya pasamos por el origen, hasta ahí vamos bien, digamos. Luego 5 por menos 1, menos por menos da más, 5 por 1, 5. Entonces tenemos menos 1 de X aquí con 5 de Y positivo acá. Entonces prácticamente pasaremos por aquí, aunque se ve aquí un poquito despegado, ¿no? Tengo duda ahí si realmente estaremos bien. Luego menos 5 por menos 2 serían 10. Aquí tendríamos X2 negativo aquí y el 10 ya escapa de aquí de la gráfica, ya quedaría por acá. Pero considerando la línea, sí estaríamos pasando por ahí. Ah, caray, por aquí. Más o menos por ahí y por el origen, ¿verdad? Que es lo importante porque la fórmula nos dice que es de proporcionalidad. Entonces la otra, esta realmente, podrías intentarlo, ¿verdad? Con una fórmula, pero no recuerdo ahorita realmente cuál era la que aplica. Y como no pasa por el origen, pues prácticamente no la consideramos. Entonces queda descartada realmente. Creo que con esta podrías contestar esta gráfica, o sea, la ecuación, ¿verdad? Y la tabla, y a esta que queda, te digo, pues nada más, este, checas los valores. De hecho, creo que son los mismos, o sea, nada más van a cambiar los signos. Creo, creo, creo. Pero chécale bien, no vaya a ser que el cálculo así sea diferente. Y bueno, será todo lo que tengo aquí para estas páginas. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente.